Cada imagen nos recuerda que la vida es un álbum compuesto de recuerdos. Compartir con nuestros semejantes un sueño, una alegría, una vivencia. Disfrutar de la vida, de todo aquello que nos hace sonreír, amar y dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Hace 54 años, un grupo de visionarios creyó en Costa Rica, y Costa Rica creyó en ellos. Hoy, con el corazón abierto, reafirmamos nuestro compromiso y lealtad con este país de personas trabajadoras y solidarias. Con la esperanza y la fe puesta en el presente y en el futuro, queremos darle gracias por formar parte de nuestra familia. Gracias por permitirnos estar siempre con usted.